¡Muy buenas noches! Bienvenidos al canal Un Día Más, que me dejo el micrófono por ahí. Y bueno, decía aquel, el hombre no ha nacido para resolver el problema del mundo, sino para averiguar dónde está el problema. Claro, el problema es que cuando el problema está en nosotros mismos, pues tenemos un doble problema, porque no lo podemos resolver, nos pegamos un tiro y desaparecemos ya de una vez por todas, porque con la cantidad de gilipolleces que se escuchan todos los días, pues cualquier día de estos desaparecemos y nos extinguimos. Ahí hay una frase que me gusta bastante que decía Aristóteles, que decía la democracia tuvo su origen en la creencia de que siendo los hombres iguales en cierto aspecto, lo son en todo. Es decir, la democracia, la original, lo que es lo que entendemos todos por democracia, cree o hace creer, pues es lo que pasa hoy en día, que todas las personas son iguales en absolutamente todo, cuando esto es mentira. Es totalmente incierto, somos todos completamente distintos, cada persona es un mundo, no solamente por su forma de ser, por su físico, por su forma de actuar, por su forma de pensar, por todo, somos todos completamente distintos. Si es que miramos a las estrellas y cada uno ve un dibujo distinto, si es que miramos las gráficas y cada uno vemos un camino diferente, unos se podrán parecer más, por eso son más afines, otros se parecen menos, por eso son más distantes, pero al final somos todos distintos, somos todos completamente diferentes. Esto, evidentemente, no quiere decir que tengamos que tener derechos distintos, no, 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 no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Tiene que ver con que la misma ley aplicada a todos y por igual, al final resulta que nos afecta de forma completamente diferente. Psicológicamente, psicológicamente, aunque solo sea psicológicamente, no importa, nos afecta distinto, todos somos distintos, y eso es lo maravilloso, a mí es lo que me encanta, de que la gente, de que seamos todos distintos, que podamos debatir de cosas diferentes, de que puedas pensar distinto, evidentemente que siempre bajo el respeto total, ¿vale? Total. Aunque no te guste algo, bueno, puedes estar equivocado ese alguien, ¿no? Pero es totalmente libre para hacer lo que le salga del mino, ¿no? Claro, yo creo que así debe ser. Económicamente, igual, es decir, hay personas que por su educación, da igual, por lo que sea, son más de hacer jol, otros pues que nos pica todo el día, somos como el gato, yo soy como un jodido gato, ¿vale? Todo el día te voy a estar metiendo ahí el dedo, a ver, he aprendido a meterlo en el dinero justo, porque claro, tampoco dispongo de una cantidad de dinero como para decir, venga, lo voy a regalar, ¿no? Haciendo trading. Entonces, si te juegas 50 pavetes, pues bueno, pues tampoco te vas a volver loco, ¿no? Ni vas a tener unas grandes pérdidas que te sacan ni de rico ni de pobre, ¿no? Entonces, bueno, cada uno somos distintos y cada uno aplicamos lo que vemos en la gráfica de forma distinta, pero, pero, hay una serie de directrices y una serie de, de, ¿cómo decirlo? De moldes, de estructuras, ¿vale? Que todos podemos ver y que deberíamos de unificar. Y luego dice aquel, ya, pero es que todos sabemos lo mismo, las figuras hacen lo mismo y, y al final está poniéndose todo el mundo en el mismo lado de un valor X, en este caso, digamos, Bitcoin, ¿no? Pues no, a pesar de que todos sabemos lo que es un hombro de cabeza a hombro, a pesar de que todos sabemos lo que es una línea de tendencia, un soporte y una resistencia, hay quien, cuando tú te pones en largos, se está poniendo en cortos. Por eso tienes esa contrapartida y puedes entrar al mercado de esa manera. ¡Ay, amigo! Luego está el que dice, yo en eso no invierto. ¿Por qué? Porque para que tú ganes tiene que perder otro. Esto es así de todo en la vida, eso siempre es así. Pero, vamos a suponer que yo compré, a suponer, ¿eh? Que yo compré en 1.200. Si yo compré en 1.200 y resulta que llego a 6.000 y vendí una parte, ¿vale? O lo vendí todo, me da igual. He ganado dinero, ¿no? Tú, que has comprado en esos 6.000, cuando llego a 20.000, decidiste venderlo todo. Has ganado, ¿no? Y yo lo compré otra vez, a 20.000. Y ahora lo tengo en 44.000. ¿Hay algún problema? ¿Alguien ha perdido? Entonces, las excusas son como el culo. Todos tenemos una. Y el que no quiere invertir, no va a invertir nunca. Os digo esto porque he tenido una conversación con alguien de ese calado, que, joder, me acuerdo cuando me dijiste, en mil y pico, entre mil, que comprase algo de Bitcoin y no lo hice, pero a lo mejor mañana compro algo. Además, pues, te puede comprar uno, dos, tres, cuatro Bitcoin directamente así, y le da igual. Yo sé que no lo va a comprar, y prefiero que no lo come, porque si no me va a estar dando el coñazo. O sea, pero para que veáis que cuando estás también a otra cosa, en otro mundo, completamente distinto, te hablan de Bitcoin, esa cosa rara todavía, todavía hoy en día, es esa cosa rara, es increíble. Pero bueno, en fin, nosotros somos los bichos raros, los incomprendidos, los que estamos aquí siguiendo, de alguna forma, este mercado, que a mí me parece fabuloso, y que, bueno, pues hoy ha tenido un rearranque, un rearranque, vamos a verlo, porque en semanal se pone la cosa bien, pero vamos a ver qué pasa con el SP500, que se está empezando a caer un poquito, pero ha tenido un arranque, es decir, todo este arranque viene por el SP500, no es Bitcoin, a no ser que Bitcoin haya arrastrado al resto del mundo. Pero el SP500 está empezando a perder ese fuelle, vamos a ver si nosotros no lo perdemos también. Así que, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, y aquí tenemos el SP500, que veis, tuvo este arranque, pam, 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 y ahora está yéndose al carajo en 15 minutos, ¿eh? Esto es 15, o sea, esto es, bueno, son velas de una hora, pero que lleva 15 minutos, y fijaros el castañazo que se está pegando. No sé si hay alguna noticia, me da igual, yo me fío más, ya sabéis, de los gráficos de las noticias, pero ¿qué está pasando? ¿qué ha pasado con Bitcoin? ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! Pues que ha tenido un arranque muy parecido, bueno, en realidad es este arranque, pim, pam, 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 y ahora está, pam, yéndose un poquitito para abajo. Esto es en una hora. A ver que si los comparamos, vale, vamos a poner uno en un lado, aquí vamos a irnos al SP500, que está aquí, venga, ahí. Entonces, tiqui, tiqui, tiqui. ¿Qué pasa? Esto es en un día, yo no lo quiero en un día. Yo quiero una hora. ¿Veis? Entonces, ¿qué ha pasado aquí en los dos sitios? Pues hemos tenido una y dos horas de subida, como han sido estas dos. Y luego esta consolidación de 3 y 3,6. De 3 y 3,6. Y ahora está cayendo. Bueno, pues vamos a ver qué narices pasa. Vamos a ver cómo, de alguna forma, cuál es el patrón que quieren seguir ahora. Si de alguna forma... A ver, hace tiempo que sabemos que los mercados tradicionales, como hay inversores tradicionales que queríamos, queríamos que llegasen los inversores institucionales. ¡Ay, Dios mío, verdad! Son tradicionales. Entonces, van con esos mercados. Aunque haya muchos traders muy creativos y muy buenos y excelentes, no dejan de estar con el culo pegado ahí y se acojonen rápido. Entonces, bueno, a ver que es normal, ¿no? Porque son inversores que no les hace falta arriesgar. No como nosotros, que como somos unos pobres de mierda, pues tenemos que arriesgar para ganar algo y decir, bueno, pues oye, algo he conseguido. Pero bueno, esto tampoco es muy importante. Vamos a ir a Bitcoin, ¿qué está haciendo con este pedazo de subida? Entre lo que hizo aquí, se ha consolidado, y lo que está haciendo ahora, que puede venirse a darse la vuelta, venirse hasta, yo qué sé, 40.941 en esta zona, ¿vale? Hacer aquí un pullback, ¡pam! Ahí. O inclusive puedo hacerlo otra vez a la guía donde estábamos antes, no importa. Donde sea. Importante, ¿qué vemos en el gráfico? Vemos unas líneas que se están empezando a cruzar. Cruces buenos, buenos, buenos de los que nos gustan, de los que estamos buscando, ¿vale? Entre 50, 100 y 200, todos venga, pum, hacia arriba. Está aquí una maraña importante. Por otro lado, el RSI hemos subido, nos hemos relajado un poquito, hemos vuelto a subir. Y ahora lo que busca es relajarse todo un poquito, yo creo que volver a intentar subir. Sería muy raro que ahora se diese la vuelta y venga, vamos al carajo. Puede ser, ¿eh? Porque a mí me raya, me raya bastante, ya sabéis, el no haber hecho esta mecha de aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que, a ver, en comparación, en comparación con este movimiento de aquí, este movimiento de aquí, pues aquí hemos hecho, nada, muy poquito. Entonces, claro, puede haberse salido simplemente ir arriba y ir para atrás. Vamos a hacer una pequeña medición, que creo que es importante de vez en cuando hacerlas. Y vamos a hacerla en diario, ¿vale? Para que no, para que lo veamos mejor. Vemos, bueno, media de 100, estamos ahí. Hemos intentado ir a por la de 50, pero bueno, bien. O sea, donde estamos ahora mismo y de ahí para arriba, fantástico, ¿vale? Lo que no queremos es darnos la vuelta. Ni tener más mecha del 50% del cuerpo y esas cosas, ya sabéis. Entonces, bueno, la vela de ayer fantástica, la vela de hoy bastante buena también. Vamos a ver cómo termina. Vamos a ver el volumen al final del día, que es lo que tampoco me convence mucho, pero bueno, tampoco podemos pedirle peras a la higuera. ¿Qué pasa con este movimiento descendente? Pues que ya tenemos un mínimo, en teoría, ¿no? Entonces, vamos a irnos hacia arriba. ¿Cuál es el retroceso, vale? De una caída, tiene un retroceso, y el retroceso de una caída, ¿cómo es? Hacia arriba. Si yo quiero medir el retroceso de algo que ha caído, pues el retroceso es hacia arriba. Pues eso es lo que medimos. ¿Hasta dónde, por lo menos, deberíamos de llegar, si no hoy, mañana, vale, a esta línea verde que tenemos aquí marcada, que además nos coincide perfectamente con la línea de 50, nos coincide perfectamente con esta zona de aquí, esta zona de aquí, que es una zona que hizo pum y cayó, pum, y cayó, ¿vale? Entonces, bueno, y también es una zona que aquí se apoyó, ¿veis? Entonces, bueno, pues es una zona bastante interesante en el muy corto plazo. Pero, evidentemente, ¿dónde está? ¡Qué casualidad, eh! ¡Qué casualidad! ¿Dónde está el Golden Pocket puro y duro que pueda tener esto? Pues lo tenemos, fijaros. ¡Racadanga! ¡Pim, pam! Aquí. ¡Joder, qué casualidad, ¿no? Justo en la zona de resistencia. ¡Ostras! Bueno, vamos a ver si eso es bueno. ¿Por qué? Porque si arrancamos, y yo creo que si pasamos del 50% Fibonacci, nos iremos a la parte superior del canal. O, como poco, como poco, es mi teoría loca, ya sabéis, a la media de 200. Esta es, ahora mismo, ahora mismo todavía no, hasta que no pasemos la media de 50 y empecemos a subir, no. Pero, en lo que sería este siguiente movimiento, es súper importante. Que podríamos hacer algo como hizo aquí. ¿Veis? Que pareció que fue una falsa, un fallo en el canal. Pero, claro, el canal todavía era muy pequeño, era muy virgen, no había nada, ¿no? Entonces, parecía que aquí, con esta subida, si aquí tocamos arriba, tocamos abajo, tocamos arriba, tocamos abajo. Y aquí no llegamos, pues podía ser una falsa salida del canal. ¿Sí? Perfectamente. No lo fue. Fijaros que se vino abajo y otra vez a la parte superior. ¿Vale? Ahora, ¿qué necesitamos? Ir a la parte superior. Por... Si la media de 200 nos manda al carajo, podríamos hacer algo así. O podría ser falla del canal y cuando lleguemos aquí, irnos para abajo. Podría ser cualquiera de las dos cosas. Pero, vamos a ir paso por paso, vamos a ir por partes. No vamos a ponernos la piel del oso antes de haberlo cazado. Y lo primero que tenemos que hacer es cerrar por encima de la media de 100 e intentar a ver si mañana podemos ir a por la de 50. Sería fantástico. ¿Vale? Eso sería genial. El volumen no es malo. Evidentemente puede ser un poquito mejor. Pues sí. Aquí por pedir que no quede. Y, importante, objetivo. Primero objetivo, ¿vale? Después de, evidentemente, estas medias, es la zona de resistencia. Que si la pasamos nos dará ya un pie porque, joder, ya rompimos una vez. Pues hemos ido arrancando desde aquí abajo. Nos hemos retrocedido. Arrancamos desde un poquito más arriba para intentar volver a romperla. Que es básico. En nuestro diagrama horizontal, la gráfica horizontal, lo que buscamos es romper esa zona. ¿Vale? Una vez que esté rota, pues tenemos, empezamos a tener resistencias hasta lo que sería nuestro TP1, que es esta. Estaría ideal aquí, que se viese con él aquí, con la línea de tendencia superior del canal. ¡Pam! A los 50.000. Eso molaría un huevo. Pero, claro, todavía lo que me raya, y vuelvo a repetirlo, es que no hayamos hecho esta mecha y no hayamos hecho caído un poquito más. Oye, que no caemos y es bueno. Ojo, nudo. ¿Para qué no vamos a engañar? Pero es que tenía aquí en mitad del canal 38.250. Una compra que no se ha hecho y me jode. Las cosas como son. Pero bueno, que a lo mejor resulta que al final compramos en 35. Vaya usted a saber. ¿Vale? Como no lo sabemos todo, de momento intentamos adivinar en función de lo que está haciendo. Y lo que sí se me hace, primero, que esta fase de consolidación aquí abajo es muy cortita. ¿Vale? Es mucho más corta que esta. Es mucho más corta que esta con esta. ¿Vale? Porque en realidad todo esto es una fase completa hasta que nos fuimos para arriba. Entonces, si lanzamos, nos vamos arriba muy pronto, como pasamos aquí, ya sabemos, pim, pam. Y tenemos que volver a consolidar para intentar subir. Eso es lo que pasó, ni más ni menos. Entonces, si la intención es buena, el mercado sigue queriendo hacer eso. Lo que necesitamos, yo creo, es consolidar un poquito más aquí. Incluso bajar a coger dinerito. ¿Vale? Ya está. A partir de ahí, ya veremos. Porque yo creo que aquí hay un tapón importante. No sé, de momento, tened en cuenta que, vamos a verlo, yo creo que lo he visto en una hora. Aquí. ¿Veis? En el momento que hemos llegado a la zona de 41,750, hemos hecho, boom, para abajo. Nos ha mandado a 41,800. O sea, hemos hecho 600 pagos para abajo. Ahora hemos intentado otra vez y fíjate, siempre me he hecho arriba, me he hecho arriba y ahora estamos en rojito la vela. Entonces, eso quiere decir que ahí hay un tapón que tenemos que intentar absorber. ¿Cómo lo absorber? A medida que vaya llegando, se hacen compras, se hacen compras, se va desgastando. Ese tapón que hay ahí de compras para poder intentar subir. Pero vamos a ver qué liquidez hay en esa zona, si realmente podemos pasarla. Noticia buena en 4 horas, aparte de pasar la media de 50, es que este cierre está por encima de estos cierres anteriores, ¿vale? Pues sí que hemos hecho realmente un nuevo máximo. ¿Y qué podríamos hacer? Ir a buscar un nuevo mínimo. A lo mejor a la línea de tendencia vaya usted a saber dónde o a la media de 50. No pasaría absolutamente nada, ¿vale? No rompería para nada la estructura. O sea, que buscamos subir ya y que mañana, que esto sí, no para de subir nunca. Ya lo sé, pero no es así. Es la pena. Pero bueno, de momento ya vemos que el SP500 está, pues eso, intentando decirnos cosas. Vamos a verlo en una hora. ¿Qué tal ha terminado? Bueno, ha bajado. Se ha podido otra vez en la media de 200. Fijaros que cada vez que ha tocado, he intentado pasarla, enseguida ha vuelto. Y con esta vela más grande, ¿vale? Pues enseguida ha vuelto. Lleva la vela 25 minutos, 24 minutos. Y bueno, pues ahí está. Ahí está. A ver si la supera, nosotros seguramente también daremos esa media vuelta que, oye, pues que estamos buscando. Qué tontería. Lo que buscamos es siempre positivo, siempre subir todo lo que se pueda. Y cuanto más, mejor. Y mejor que suba hoy que no mañana. ¿Vale? Así que, bueno, paciencia. Y todo se andará importante en diario volver a retomar esta línea verde que tenemos en el RSI en la zona de 50. Porque si la pasamos, empezamos a construir y empezamos a crecer ya con mucho más garbo que lo que estamos haciéndolo en este momento. Bien, también por otra parte tenemos la semanal, que la tenemos aquí. Y vemos que nuestra línea de tendencia, que tiene este toque, 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 pues estamos intentando ir otra vez a buscarla. Y la vela semanal, pues se está comportando bien. ¿Qué pasa? Que es martes. Ni te cases, ni te embarques. Entonces, claro, si abrazásemos esta, es lo que queremos pasar el 50% del canal e intentar otra vez irnos para arriba. Por pedir. Sí, luego aquí digo siempre, hay que pedir, hay que pedir. Más vale pedir que robar, amigo mío. Bitcoin. ¿Qué pasa con la dominancia? Pues que lleva todo el día dando por saco. Es decir, al final vamos a ponernos en una hora y vemos como por la mañana fue arriba, luego fue abajo, ahora por la tarde intenta volver a subir, no ha podido, ahora va a volver a intentar subir. Entonces, por eso en diario genera esta vela, doye invertida, que podía ser buena para ir abajo. Que es lo que buscamos, que siga cayendo. Lo que queremos con la dominancia es que siga cayendo. Que llega la dominancia de Bitcoin, suba su precio y suban las altcoins. Porque además, fijaros como el total market está subiendo, que primero habrá estado cayendo por encima de la media de 100 por la mañana y al final lo ha conseguido. Está ahí en la media de 50, a ver si consigue romper mañana, porque la ha tocado ya. La EMA 20 sería espectacular, sería genial, porque sí que nos daría paso, nos daría una pida a intentar romper otra vez la Nitro hacia arriba y cada vez que rompemos la Nitro hacia arriba, pues pasan estas cosas que son muy bonitas y con muchas medias que pueden volver a cruzarse al alza. La de 50, ya la tenemos cruzada al alza, cosa que es bueno. Y bueno, pues si fuese un falso cruce de la EMA 20 con la de 50 y nos fuéramos otra vez para arriba, yo creo que esta sí podríamos romper quizás esta media de 200, un poquito más al alza hasta este punto de pivote de los 2.40. Vamos a ver, vemos que estamos igualados, el total y el total 2 con Bitcoin o sin Bitcoin está más o menos en el mismo rango, con lo cual tiene que haber algunas altcoins que se estén comportando bastante bien. El oro se ha caído, pues si ya se ha subido el SP500, pues el oro se ha caído y no ha llegado a la zona de 2000, que es la primera zona que, bueno, ya lo sabéis, lo sabéis, que lo que yo soltaría algo, y ya veremos, de futuros, no de los otros, de los otros, es oportunidad de compra, esta es oportunidad de compra, señores. Bien, entonces, bueno, ya veremos, a ver si alguno sigue manteniendo la operación, pues de futuros, pues se ve para adelante. En cuanto a las acciones tokenizadas, pues AMD muy bien, Amazon también bastante bien, Coinbase un 2.69, ¿vale? Está aquí prácticamente, bueno, para que si prácticamente comandando las subidas, Facebook un 1%, Google medio puntito, y bueno, pues la Moderna y Pfizer se han ido un poquito al carajo, es lo que tiene, todo esto, y Alibaba que no levanta cabeza. Twitter sí que ha perdido un 5%, yo creo que todavía perderá un poquito más, o sea, esto de esta subida yo no me la creo, veis, está ahí como nos expulsó, yo pienso que va a tener que volver a morder el polvo, pero ya vamos a ver de qué forma y cuándo, ¿vale? Eso de momento lo dejamos a futuros. Y bueno, Zoom que ha subido un 3.31, así que bueno, Xbox ha subido, ha intentado recuperarse en su batalla personal que tiene con el mundo, porque no hace más que caer. Esto es un, a mí Zoom me recuerda un poquito a aquí, a donde lo tengo, a HUD, ¿vale? Esto no hace más que caer, vaya, ustedes están metiendo. Pero bueno, para tortazo, Google, pues bueno, toda su vida, aquí está tonteando un poquito, creo, creo que podrá volver a subir en futuro. Yo ahora mismo estoy a cero en Google, estoy a cero. A ver si baja, yo quisiera que bajase más, que perdí esta zona, ¿vale? Y bajase a esta zona, aquí a la zona de los 2.280 y pico, este punto que hay aquí también está bastante interesante, en 2.185. Vamos a ver qué tal. En cuanto a las altcoins, bueno, tenemos a Wobi, que alguien me ha preguntado por Wobi y bueno, pues aquí lo tenemos. Está dentro de un canal semanal, hizo este máximo mínimo históricamente. Bueno, sufrió un poquito cuando salió, salió todo muy bien, luego tuvo esta caída y luego al final se infló, claro, en junio del 18, después de la subida que hubo a Master de Ethereum y demás en mayo, junio del 18 y luego se metió todo el castellazo al mercado y bueno, a partir de febrero del 19, pues empezó a subir como todo. No sufrió tanto el resto de caídas y poco a poco se ha ido recuperándose. La verdad es que lo está haciendo bastante bien y ahora está en esta zona de mínimos dentro de este canal, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal, si la fortuna le sonríe y a partir de aquí puede empezar a rebotar algo. Si lo pierde, pues evidentemente tenemos aquí una zona bastante, bastante maja. Vamos a verla, vamos a marcarla. Aquí. En la zona de 5.15 más o menos, ¿vale? Pues podría ser una zona de compras si perdiese esa zona bastante importante. Y además, fijaros en la pérdida, la pérdida sería bastante buena. Aquí debería caer, consolidarse y luego rebotar para arriba con mucha fuerza. Se está manteniendo ahí siempre por encima de 50, ¿vale? Está ahí, bueno, por debajo del 50, perdón. Y bueno, pues no está mal, no está mal. Está muy potente para la que ha caído el mercado y lo que han sufrido muchas altcoins. En cuanto al resto, vamos a haber ganado las perdedoras para no volver muy locos porque teníamos por ahí a Lina haciendo de las suyas un 30%. Fijaros que qué bonita, qué bonita la vela que se ha marcado. Tremenda, tremenda. Vamos a verlos en diario aquí mejor porque así vemos muy bien cómo está intentando ir a por estos máximos. Yo creo que irá por la media de 200 si no es ahora en estos días. Todas estas salidas, nuevamente, vuelvo a decir lo de siempre, ¿no? Cuando el mercado de criptomonedas se va al carajo, todas estas no las vemos así, ni recuperarse de esta forma ni tal. Que hay muchas con muchas pérdidas ya acumuladas, sí. Pero es que estas recuperaciones no se dan, no se dan o no se han dado anteriormente, ¿vale? GMT, muy bien, 18%. Está, 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 está desatado completamente. GMT está intentando salir de la mierda, ni más ni menos. SNX 16%, muy bien. Después de hacer esta zona de suelo aquí, ha vuelto, reconquistó la media de 50 aquí, la ha retesteado y otra vez para arriba. Así que bastante bien. La media de 200 si la pasa, pues fijaros que tenemos ahí 7.7, un objetivo bastante majete. A ver, no es que sea una burla de porcentaje, pero desde aquí hasta ahí tenemos un 28% que no está nada mal. Los presets, ya, guau, hasta los 20, madre mía, vaya pedazo de subida están teniendo. Señor, dinero gratis, dinero gratis. Quien quiera apuntarse al buscador, por aquí debajo tenéis un link. Y esto es dinero gratis. Cada X tiempo, pues son 200, 300. Ahora mismo, pues serían 190 pavos, pues 190 pavos por cada 1000 tokens. Pues ya está. Yo los guardo, vale, yo espero que suban otra vez a la zona de 0.30, 0.40, por lo menos para llevarme 300 pavos por cada 1000, que es que es mejor que 100, o 190, vamos, ahora mismo. Ape, 10.45, está haciendo aquí esta bandera, el venderola aquí de salida, este estandarte, tremendo. Pero, si rompe estos máximos, pues se vendrá aquí, a la zona de los 14, o sea que, guau, bueno, pues aquí va, los monos, a lo tonto, a lo tonto. Rune, proyecto que me encanta, me gusta mucho. Vamos a ver si esta zona que tenemos aquí intermedia de resistencia la pasa de una vez, porque una vez que la pase, está en zona de posible rebote totalmente, porque los suelos que ha hecho aquí, ha hecho aquí 1 y 2 en el R6, si lo veis, un punto y otro punto. Lo ideal es que ahora empiece otra vez a crecer tontamente y lo pase, y se pase este máximo que tenemos aquí en 12,350. Vale, está bastante interesante. EOS, EOS está vivo. Bueno, pues después de la salida que tuvo, retroceso y arriba. Fijaros que el retroceso que ha tenido de esta subida, ¿cuál ha sido el retroceso? Pues, para, 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 justo, se nos ha venido en la zona de 0,70 y pico, aquí. Vale, entonces, boom, ha llegado, desgaste y para arriba. Es que lo han cumplido a la perfección. Esto le encanta a las criptomonedas y sobre todo a estas más antiguas. Bueno, ni os cuento. Los cortos de Bitcoin están subiendo para intentar reventar otra vez la media de 200, así que muy atentos. A ver si no la arropen. Y se van al carajo. A AVE, 5,92. Importante que el mundo de FI siga recuperándose. En el caso de AVE, el retroceso, por ejemplo, que hizo. Vale, a ver, de ahí. Pasó un poquito la zona de Golden Pocket y enseguida, pum, es una falsa salida, además, si lo vemos. ¿Veis cómo la línea naranja cierra y luego empieza a subir otra vez? Está diciendo, eh, la gente está cagada porque muchos, lo que digo muchas veces, ¿no? Antes, de hecho, le estaba diciendo, ¿todos vemos lo mismo en la gráfica? No, porque hay gente que aquí se cagó y estaba esperando a que uno perdiera esta línea naranja que tengo aquí. La pierde, le entra el canguele y entran las compras y nos vamos para arriba. Ha vuelto a retestear, además, ahí, pum, y se ha ido otra vez para arriba. Así que lo está haciendo bastante, bastante bien. Técnicamente es perfecto, técnicamente es cojonudo. ¿Qué más tenemos? Sun, que lo estaba haciendo bastante bien también. Así que, bueno, pero se ha desinflado un poquitito. A ver si sigue y puede remontar un poco más. Neblio, pues aquí, igual con su batalla personal, pone encima de la media de 50, a ver si consigue alcanzarla de 100. Y, bueno, pues ya a partir de aquí tenemos 4%, pero bueno, ¿veis? Mucho verde, cosa que es muy, muy buena. Tanto verde en el mercado, hay un poquito de rojo, pues con la library gates, pues qué dinero gratis, pues qué queremos. Hay que cambiarlo y ya está. Y, bueno, los planes de los moneros sufriendo un pelín, pero bueno, ya por lo menos recupera. Esta mañana estaba ahí en la línea verde justito, a ver si recupera un poquito y tira para arriba. Sí, está bien por ahí, a ver si termina de hacerlo un poquito mejor. Y en el lado de las altcoins contra Bitcoin, tenemos el lado negativo, pues bueno, a monero, como era de esperar. A ver si sube, baja un día, baja otro. SIS, también. A ver si termina de llegar a través de aquí para poder comprar o si rompe. Al final, fijaros lo que os digo de planificar los trades. Yo estoy en positivo en SIS, pero no lo vendo porque lo compré aquí en el punto de abajo de la línea, ¿vale? No lo vendí aquí, pues no, porque tenía un objetivo más arriba y dije, no paso de venderlo. Y si llega otra vez aquí, a lo mejor compro algo. Y si la pierde, que es lo que busco, yo quiero comprar en esta línea de tendencia. Quería comprar una caída entera, pero como no ha hecho la caída de esa manera y la va a hacer más alargada en el tiempo, pues paciencia. Paciencia. Fijaros como ya ha cruzado la media de 50 y ahora tenemos hacia abajo con la de 200. La media de 100 viene como, vamos, como una bestia aquí para cruzarse también con la de 200 que todavía sigue alcista. En el momento que se crucen se va a venir aquí. Vamos. O aquí, o aquí, o aquí, donde sea. No me importa. En cualquier punto donde se venga, a comprar. Y ya pillaremos el rebote. Que un rebote de estos tontos, yo que sé, ya no digo que sea desde aquí, sino que desde esta misma línea van a estar la resistencia. Es poco. ¿Vale? Solamente un 111%. Pero, yo que sé, por planificar algo, algo que a lo mejor, pues en poco tiempo te da un margen majete. Yo que sé. Si te vale un 111%, yo no sé. Si es más abajo, pues será más. En fin, esto es en el lado negativo, en el lado positivo. Tenemos nuevamente a Lina, en XS, Yasmin, recuperando ahí un poquitito de su amor propio. Por cierto, haciendo esta pedaza de subida. Y se metió el castañazo. ¿Cuánto ha sido el retroceso? Aquí hemos tenido un retroceso. Sí, bueno, acorde a nuestro, bueno, 0,70 y pico. Por lo que le gusta a estas altcoins. Mithril 1294. Pepinazo. Sí, señor. Se ha desinflado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida dura. QLC. También, igual, sale otra que se ha desinflado. BIM. BIM no se está desinflando. A lo mejor se desinfla después, pero es importante que cierre por encima la media de 100 y pueda tirar. RUNEC. También lo está haciendo bastante bien. Maravilloso. Maravilloso. Rompió esta línea de tendencia. Con lo cual, no venía a hacer pullback. No tiene por qué hacerlo, ¿vale? El otro día lo discutíamos. Y es algo que no tienes por qué hacer. Pero, ojo, que tenemos una estructura que puede cumplir con el pullback. Es decir, este hombro, una cabeza. Y alguien me dirá, esto se parece a otra cosa. ¿Veis? Ya ha hecho aquí el hombro, pero ha rebotado. ¿Vale? Para que veáis. O sea, vamos a ampliarlo. Vamos a quitar. Vamos a quitar esto. Pero lo que quiero que veáis es que efectivamente tenemos aquí un hombro. Tenemos una cabeza. Y tenemos aquí otro hombro. Es un hombro de mierda. Pero es un hombro. ¿Puede que haga otro hombro después y luego se venga abajo? Sí. Y aún así, pero tenemos un hombro de cabeza y hombro y no se ha venido abajo. O sea, que no siempre se cumple. Esto está muy bien como ejemplo para que veáis que esas estructuras no tienen por qué cumplirse en el 100% de las veces. Sino, pues en un 70, 75, 80. Sí, pero hay veces que no se cumple. Y te joden vivo y hacen boom. Y se va para arriba cuando tú piensas que se viene a hacer un pullback. O por lo menos se va a venir a la media de 200 y nunca llega. Esto es como el famoso pullback a los 20.000. Pues nunca lo hizo. Me cago en día. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, cortos de Bitcoin subiendo. ICX también buena cosa. Lo que pasa es que al principio mucho el gobierno coreano tal, bla, bla, bla. Pero al final no han hecho nada. Una pena. ¿Qué más tenemos por aquí? BOSON Protocol. Mira, 5,50. Muy bien. Felicidades. Ambrosus también 5 y pico por ciento. Y bueno, ya paramos a las que son más pequeñitas. Pero bastante verde también. No está mal. Y poquito rojo, ceros y unos. Y bueno, pues aquí un par de ellos. Pues eso, ya sabemos. Como siempre, tiene que haber alguien o alguno que pierda. ¿Bitcoin qué está haciendo en este momento? Pues jodidnos porque el diario no termina de pasar la media de 100. Y es lo que buscamos. Que la intente pasar. Esta vela de 4 está ahí. Pero bueno, lleva 40 minutos. Tampoco vamos a estar llorando por eso. Lo importante es que la media de 50 en 4 horas empiece a revirarse. Y empiece a tirar hacia arriba. Y una cosa bonita, bonita, bonita. Es aquí en semanal cómo se está intentando ir a comer esta vela. A ver si a lo largo de la semana seguimos avanzando y terminamos. Yo creo que, a ver, evidentemente en no demasiado tiempo debemos de volver a venir a esta zona de 45, 46. ¿Qué es lo que me raya? También, aparte de que no hemos caído en esta parte más baja del canal y la media de 50, la media de 50 del diario, cuando estás por debajo intenta recuperarla. Fijaos que ya la perdimos. Le hemos testeado una vez y la hemos vuelto a perder. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Es que aquí tenemos poco historial y solamente viene esta mierda. Pero si cogemos algo como historial, Coinbase, no, tampoco, aquí en Bitstamp, vamos a ver una pérdida. ¿Veis? Pérdida. Retesteo, retesteo, me vuelvo a intentar ir arriba y ni siquiera llego y me voy abajo. Claro, es que el haber vivido esto es una putaza porque te deja, te deja marcado, te deja marcado. Pero fijaos aquí cómo la pierde, ni siquiera llega a retestearla y se va al carajo ya del todo. Testea y hasta que no. Entonces, bueno, ¿tiene por qué pasar lo mismo? Pues no, pero cuando algo parece un pato y anda como un pato, pues muchas veces luego resulta que es un puto pato. No sé, este, ahí. No tenemos estos toques. En fin, ya veremos a ver cómo se comporta, debemos a ver si conseguimos burlar, burlar a la muerte en ese rasgo y conseguimos pasar por encima de 50 también a primero en diario, que es el objetivo que tenemos ahora mismo. Vamos a irnos otra vez a nuestra gráfica, que si no veo yo mis líneas, me rayo, si no veo mis rayas, me líneo. Ya veremos, bueno, de momento estaba de 4 horas, ya os digo, lleva 40 minutos y bueno, pues está ahí tonteando un poquito. ¿Por qué? Porque ese pequeñito estaba también retrocediendo de esa manera. Así que bueno, vamos a ver qué tal mañana. Yo sigo de momento, de momento, pensando que podemos volver a caer. Bueno, la zona de 37, 360 tengo marcado aquí, 37, 4, me da igual, 37 y pico, ¿vale? Y ya está, simplemente porque hemos estado muy poco tiempo todavía de consolidación en esta zona. Aquí estuvimos mucho más y aquí estuvimos bastante más también. Entonces, bueno, paciencia y como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chau, chau.